Una ayuda hijo Y eso será Hasta acá, no está hasta abajo amigo Johnny, sí señor Que misero, que misero, que tendrá Que tendrá el número 7 Que misero, que misero, que tendrá Que tendrá el número 7 Que será, que será, que será Investigo, nadie sabe la verdad ¿Qué será, que será, que será? Investigo, nadie sabe la verdad ¿Qué misero, que misero, que misero, tanta adiós? Le pusiste al número 7 ¿Qué misero, que misero, tanta adiós? Le pusiste al número 7 ¿Qué será, que será, que será? Será tu hora el número de la suerte ¿Qué será, que será, que será? Será tu hora el número de la suerte Estos son Los siete latinos Las maravillas del mundo Las mujeres para uno Siete son Las maravillas de mi guitarra Siete son Las vidas del gato Siete son Las plagas de Egipto Siete son Las parejas de Nubi Siete son Sellos en la apocalipsis Siete son Los maravillas del universo Estos son Los siete latinos ¿Qué será, que será, que será? Investigo, nadie sabe la verdad ¿Qué será, que será, que será? Investigo, nadie sabe la verdad Hoy andamos Gózalo Tortas El Puma La sábana noche cuando yo te conocí La sábana noche cuando yo te conocí Cuando bailamos la cumbia que momento tan feliz Y el pasado ya pasó El pasado ya pasó El pasado ya pasó El pasado ya pasó Unos calajotos bailan porque la vida es así Unos calajotos bailan porque la vida es así Mi gatito está llorando mañaname tu gami Mi gatito está llorando mañaname tu gami Y el pasado ya pasó El proceso hay que vivir, y el pasado ya pasó El proceso hay que vivir, y el pasado ya pasó Estoy muy triste, estoy muy triste Sé que te vas, lejos de aquí Regresa broco mi amor, regresa broco Que yo sin ti, no sé vivir Y mi corazón llorará, 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 llorará Y mi corazón llorará, llorará, llorará Oye Te harán la fiesta de despedida Me lo contó tu confidente Desde ese día mi amor, mi alma es triste Tu despedida será para mí la muerte Y mi corazón llorará, 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 llorará Y mi corazón sin ti llorará, 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 llorará Y donde quiera que te encuentres Luis Rodolfo Escobar Escobar Como te queremos Traigo en mi tambor Traigo en mi tambor Traigo en mi tambor Traigo en mi tambor Te fijarás que el carnaval Es puritito, purito amor Carnaval del amor Batalla y flores Tambor y flores Batalla y flores Tambor y flores Teodoro flores Tambor y flores Teodoro flores Tambor y flores Oye, ay, 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 comuníquese ¡Vos a lo cristán! Si amame, mami Oye, Molok Esperando una llamada O siquiera un papelito Esperando una llamada O siquiera un papelito Yo pensé que me olvidaba Dime por qué este silencio me abogió Yo pensé que me olvidaba Dime por qué este silencio, cariñito Ay, si me quieres, si me odias Se me traigo, cariñito Ay, pero si me quieres, pero si me odias Se me traigo, cariñito Ay, no, 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 no Oye, pero mira que nosotros somos sinceros, sinceros Como la gente de Tantahuilapa De Juárez, caballeros y señor Un ramadán Y yo pensé que me olvidaba Dime por qué este silencio me abogió Yo pensé que me olvidaba Dime por qué este silencio, cariñito Ay, si me quieres, si me odias Se me traigo, cariñito Ay, pero si me quieres, pero si me odias Se me traigo, cariñito Oye Y eso va para toda la gente hermosa De Tantahuilapa, donde parece, señor Y la gente que se encuentra ya en casita, vaya ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá? Número siete ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá? Número siete ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Invesigo, nadie sabe la verdad ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá a Dios? Le pusiste al número siete ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá a Dios? Le pusiste al número siete ¿Qué será, qué será, qué será? Será tu hora y número de las suelites ¿Qué será, qué será, qué será? Será tu hora y número de las suelites ¿Qué tendrá? Los siete latinos Las maravillas del mundo Las mujeres para uno Las otras semiguitarras, las vidas del gato, las plagas de Egipto, las parejas de Noé, sellos en la apocalipsis, los mares del universo, somos los siete latinos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Invesigo, nadie sabe la verdad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Invesigo, nadie sabe la verdad. Julián. Maestro Juan Carlos Zapia.